¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, Cocinando con Blanca Blanco. Te doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Bienvenidos a Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Los invito a que me acompañen a preparar estas deliciosas tortitas de papa con zanahoria y queso. Deliciosas, bien fáciles de preparar amigos. Hazlas, verás que ricas están, súper súper deliciosas. Bienvenidos. Aquí tengo ya la papa y la zanahoria. Yo voy a hacer nada más para una sola persona. Cocí más, pero no, no voy a hacer nada más que para una sola persona. Entonces lo que voy a hacer, voy a machacar primero la zanahoria. Ya están cocidas. Ay Dios, y la voy a también la papa. Ah carajo, está más durita. Es que está muy grande. Así vamos a ir machacándola. Bueno, ya está nuestra papa con la zanahoria. Ahora vamos a ponerle el siguiente ingrediente. Le vamos a poner poquito dominito. Es al gusto de cada quien. Poquita pimienta. Poquita ajo molido. Para que le dé buen sabor. Poquita salecita. Poquita. Muy poquita. Yo le puse muy poquita. Me faltó algo. Me faltó el huevo. El huevito. Poquito huevito. Un huevito. Un huevito azul, mire. De mis gallinas de la granja. Deliciosos. Bien sanitos y bien ricos. Qué feliz soy con estas comidas de rancho. Por último le voy a agregar poquita avena en hojuela. No es molida. Es poquita. Una picharita nada más. Y vamos a mover bien todo. De eso yo tengo poquito perejil picado. Voy a ponerle poquito también. Aquí a la mezcla. Y voy a revolver bien. Entonces yo ya tengo un sartén previamente calentado. Con poquito aceite. No mucho. Ok. Poquito. Porque lo que se trata es no comer tanta grasa. Pero sí carbohidratos. Qué tal. Bueno puede comer uno de todo pero poquito. Entonces ya está. Vamos pues a agarrar poquita papa. Le vamos a poner quesito. Bueno papa y todo. Yo creo que con dos pedacitos de queso. Así. Hacer nuestras tortitas una a una. Así rellenitas. Se me pega poquito. Pero es porque no le puse yo harina. Ni le puse nada más que poquita avena. Para que amarre. Entonces mira. Ya está lista. Aquí las voy poniendo. Bueno nuestro aceitito ya está. Vamos a poner ahora las tortitas ya a cocinar. A dorar por los dos lados. Voy a agarrar una paletilla. Y las vamos a ir poniendo una a una. Así. Una. A ver cuántas caben. Dos. Tres. Cuatro. Creo que se salieron seis de una papa con una zanahoria. Está bien. Perfecto. Para una sola persona no. Esto es para dos más bien. Yo no me como si mucho dos. Así es como quedaron nuestras tortitas de papa y zanahoria. Aquí tengo ya un platito para servir. Con una ensaladita de lechuga. Yo nada más la aderezo con jugo de limón y aceite de oliva. Entonces con eso voy a acompañar mis tortitas. Y así me quedaron bien ricas. Bueno amigos. Así es como quedó nuestro platillo. Aprovecho. Buenas tardes. Y a comer. Espero y compartas mi video. Y te suscribas. Comparteselos a tus amigos. Tus familiares. Y hagan mis recetas bien sencillas. Pero bien deliciosas. Y fáciles sobre todo de hacer. Cocinando con blanca blanco. Bye bye. Bueno vamos a probar a ver que tal amigos. Vamos a probar una tortita de papa. Con zanahoria. A ver que tal nos quedó. Mmm delicioso. Híjole ya se me cayó todo por el queso. Mmm. 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 Bien deliciosa amigos. Acompáñenme. No se van a arrepentir. De quererlas hacer. Porque les van a salir deliciosas. Y sobre todo fáciles de preparar. Y deliciosas y nutritivas. Muchas gracias por acompañarme. Bye bye. Cocinando con blanca blanca. Música 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 Música